Hola a todos amigos, ¿cómo están? Soy Dalip, bienvenidos a un gameplay comentado más, esta vez, oh dios, sigo un poco enfermo, una disculpa, esta vez regresamos a Black Ops 4, esta partida la acabo de sacar otra vez, bueno, esta vez ya fue hace unas cuantas horas, estaba jugando un poquito de salvaguarda con mi primo que es Betacho, que lo verán ahí en la partidita, se hacen unas muy buenas muy muy buenas kills, yo también no me hago tantas, pero por lo menos superé las 50, entonces, las 50 kills quiero decir, entonces no nos fue nada mal, es una partida bastante frenética, una partida muy cerrada, intenté recortar las partes en las que me la paso corriendo para intentar blanquear, ver un gameplay de simplemente corriendo por largos periodos es un poco aburrido, entonces dejé donde mato, donde muero mucho, me gusta jugar así, me gusta jugar bastante agresivo, sobre todo cuando voy con su fusil, no me importa mucho el que me maten, prácticamente no hago ninguna racha, si acaso me saco un avión espía y ya, prácticamente no mato a más de 5 seguidos nunca y lo único así interesante, o por lo que venía, más bien en esta partida, por este desafío que acabo de hacer entonces era todo lo que me interesaba hacer en el momento y ya después me puse a tragiardear un poquito como ven, en el gameplay llevo la vmp, mitica arma del black ops 3, yo creo que mi segundo subfusil favorito del black ops 3 obviamente el primer subfusil favorito del black ops 3 siempre fue la cuda la cuda la verdad era un subfusil muy, muy polivalente que mataba mucho de largas distancias, a cortas igual y esta en black ops 3 la vmp era muy muy buena también, después de una actualización la jodieron totalmente lo aumentaron retroceso y ya no fue la misma pero, en la versión en la que estamos viendo el gameplay, que es la versión de black ops 4, está, creo que está prácticamente igual a como estaba en black ops 3 antes de la actualización, antes de que la nerfearan es la sensación que me da a mí, aquí la llevo, creo que ni siquiera le puse accesorios creo que, si acaso le puse un stock, un este, como se llamaba, el accesorio que te permite moverte más rápido mientras apuntas que creo que ni siquiera lo aprovecho bien, pero bueno y es todo, lo que le llevo, no le llevo ni empuñadura, ni cargadores rápidos, ni una mira, no y la verdad es que funciona muy muy bien, tengo que probar, por supuesto tengo que probar más accesorios más cositas que le puedo poner, por cierto este spawn ridículo pero bueno, este, y tengo que, quiero probarla, quiero probarla y esta arma señores, la tengo, gracias a que ya añadieron que puedas conseguir las armas de DLC del black ops 4 gratis, todas las armas que metieron y las variantes de armas que metieron ya puedes conseguir todo eso, simplemente jugando, esta arma, como realmente no estaba para nada para nada interesado, jugar mucho multijugador, entonces esta arma la conseguí jugando zombies como es eso, bueno, básicamente ahora la forma en la que puedes desbloquear estas armas es juntando 50 paquetes, 50 paquetitos que te daban a completar algunos desafíos o subir un nivel en los tiers del mercado negro oh dios, estoy jovenísimo, una disculpa otra vez ahora estos paquetitos sirven para desbloquear las armas entonces, y vale 50 cada una, el problema es que solamente es una al mes esa es la única limitante pero bueno, está bien, yo obviamente como ven aquí me desbloqueé la VMP porque dije, wow, es el mejor subfusil de todo el maldito juego tengo que tenerlo, además es un arma que amé en black ops 3 y quiero ver que tal funciona en black ops 4 tengo que decir que está súper OP más adelante verán un crimen en el que mato a un tipo que estaba aguantando su posición detrás de un vehículo y no tengo ni la menor idea de cómo le obtiene pero la VMP esta hace milagros, la verdad recomendada al 100% la próxima arma que creo que me desbloquearé yo creo que va a ser la Peacekeeper o si no ya veré yo pienso que si no soy mucho de rifles, de fusiles de asalto en este juego pero bueno, supongo que deberé de darle una proveita a esa arma cuando se pueda desbloquear entonces gané estos 50 suministros suministros, perdón los gané haciendo desafíos de zombies me tardo muchísimo y no es para nada recomendable tardas muchísimo más en ganarlos en haciendo desafíos que zombies que jugando a multijugador sobre todo si ya desbloqueaste los todo, si ya pasaste el nivel 50 del mercado que yo en mi caso no, estoy a punto pero todavía no ya que cada nivel que subes de eso te dan un suministro de esos pero bueno amigos otra cosa de las que quiero hablar y la gran pregunta que me hago yo aquí ahora mismo es ¿por qué hasta ahora? ¿por qué Treyarch añadió esta opción de desbloquear este contenido? estas armas que la verdad están bastante potentes la gran mayoría ¿por qué hasta ahora ya cuando el prime digamos de el de este juego de Black Ops 4 ya pasó? ¿por qué? y y siento yo que esto debía de haberse sido desde el mero principio la verdad es que siento que fue una pérdida una pérdida de tiempo total y ahora que lo que lo analizo bien es es simplemente porque pues todo o la gran mayoría de jugadores que estaban jugando Black Ops 4 este se pasaron a moda en Warfare como como caía ahí en las en las madres esas perdón como ya todo la mayoría se pasaron a moda en Warfare ahora yo creo que que lo que lo añadieron por eso que que ya no costea tanto digamos ahora lo que supongo que lo que van a hacer es intentar mantener a la comunidad más contenta a partir de ahora ya ven que ahora también en Modern Warfare las armas que van a meter en nuevas de DLC digamos ya vas a poderlas conseguir gratuitamente simplemente jugando que es como en Black Ops 4 hubo unas cuantas armas que si podías conseguirlas simplemente subiendo de nivel no sé si traes 4 pero fueron muy pocas fueron muy pocas comparadas a las que ya después salieron en en suministros y no sé por qué porque no sé por qué no siguieron dándole por ese lado de que todas las armas que en todos los este eventos pudieses desbloquear unas las armas nuevas entonces me parece un poco sucio que lo hayan hecho ya cuando cuando ya prácticamente bueno no es que prácticamente nadie esté jugando ya Black Ops 4 sino que la mayoría de jugadores que juegan Carlos Duría obviamente está en el code más nuevo que es Modern Warfare entonces no se aprovecha esto de que o sea se aprovecha obviamente para los que les gusta todavía Black Ops 4 el que puede desbloquear las armas gratis aunque ya en la época de la época principal o prime del juego ya pasó entonces bueno está bien que bueno que lo hayan hecho pero ojalá lo hubiesen hecho desde el inicio la verdad porque es algo es algo que debería estar de base en el juego desde hace mucho mucho tiempo pero bueno ya lo tenemos no queda otra más que aprovecharlo y ojalá y puedan desbloquear estas armas que ya se pueden desbloquear de manera gratuita en Black Ops y en Modern Warfare también ojalá ojalá y le salga bien la movida y que para el Calodury 2020 sea Black Ops 5 o lo que vayan a sacar este sigan sigan con esto de que puedas conseguir todo el contenido gratuito o por lo menos contenido grande como son las armas contenido importante paso ok está bien que el contenido de personalización de de camuflajes de este de skins y todo eso está bien si quieren pónganlo en el mercado va a haber gente que lo va a comprar ok pero que ay dios mio lo siento mucho pero que ya por favor este sigan esta esa tendencia de de meter la o de ganar de poder ganar las armas simplemente simplemente jugando está bastante chido y muy bien amigos ahora ya que he estado que jugué un poquito Black Ops 4 y recordé más o menos como se siente el jugar este juego quiero compararlo un poquitín un pelín con el Modern Warfare es un juego obviamente Modern Warfare no es un juego mucho más lento no sé si es el diseño de las armas de las armas de los mapas yo pienso que a eso se debe porque ya en la última actualización aumentaron la velocidad de movimiento del personaje entonces por ese lado ya está ya está arreglado digamos ya puedes correr un poco más rápido pero aún así siento que los mapas en Modern Warfare no ayudan mucho en ese sentido este y la verdad la verdad lo que lo poco que he jugado Modern Warfare comparado a lo que he jugado Black Ops sinceramente amigos me divierto me divierte más jugar Black Ops no sé si sea por mi modo de juego que es soy más de los que corren por todo el mapa que intenta flanquear o no sé que sea supongo que será eso y ya porque cada que entro a Modern Warfare me desespero tengo que cambiar el chip tengo que mentalizarme en que ok me meto a Modern Warfare va a haber camperos va a haber bastantes y tengo que jugar un poco más lento no tan frenético como ha sido Black Ops 4 como ha sido la mayoría de Caroduriz anteriores a excepción de Ghost y Modern Warfare pero me gustó más me gustó más me ha gustado más Black Ops 4 sinceramente me divierto me he divertido más jugando Black Ops 4 tampoco es que lo juegue demasiado pero es que cada que entro a Modern Warfare no puedo aguantar más de 3-4 partidas porque inmediatamente me da me da mucho mucho asco ahora si sinceramente me da mucho mucho asco la manera en la que la mayoría de personas juegan no hay demasiadas ventanas ya anunciaron ya anunciaron el primer Season Pass que va a haber para el Modern Warfare no sé cuánto vaya a costar y dudo mucho que lo vaya a pagar la verdad dudo bastante que lo vaya a pagar cueste lo que lo que vaya a costar lo lo bueno de acá es que el contenido pues buena parte del contenido va a ser gratuito lo más importante que los mapas que van a añadir son gratuitos y los mapas que ya anunciaron se ven señores se ven muy interesantes porque algunos son creo que como son como remakes son remakes de mapas pequeños de Carlos Briggs anteriores entonces espero que les salga bien y que si no va a ser para esta Season para esta temporada que sea para la próxima por lo menos que ya metan Terminal por favor Terminal y Rush y esos mapas que todo el mundo ama o por lo menos que son que ya más o menos no lo conocemos y que son un poquito diferente a lo que ya hemos jugado con anterioridad entonces señores los invito a jugar Modern Warfare la verdad este un juego un poco lento para mi gusto pero Black Ops Black Ops 4 sinceramente me ha divertido más y si te gustan más los juegos frenéticos un poco más movido este más acción más reflejos Black Ops 4 es muy 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 buen juego Modern Warfare también lo tiene pero pero como les digo el el no sé si es el el cómo están diseñados los mapas supongo yo yo principalmente lo culpo a eso que están exageradamente grandes los mapas y que eso hace que Modern Warfare sea un juego muy muy lento para mi gusto lo voy a seguir jugando de vez en cuando pero dudo que dudo que me vicie tanto ok y claro de vez en cuando voy a regresar voy a regresar a Black Ops 4 como podemos ver acá ya había dicho adiós a Black Ops 4 pero pero ahora ahora digo hola como estás como te ha ido así que bueno amigos hasta aquí el video ya se va a acabar la partida como se nota que no tengo mucho de que hablar pero bueno los dejo con la Kill Can de mi primo que la hizo muy muy bien y nada amigos nos vemos en el siguiente video muchas gracias por escucharme hasta acá chao la lista de despliegue táctico destruida cera murió y y y y y y